Hola Claudio, ¿cómo estás? Mira, yo voy a hablar bien poquito ahora porque les quiero solamente explicar que estamos aquí en la calle San Martín en el Frontis de la Escuela Inoes Muñoz de García donde va a haber una intervención artística con las niñas de este establecimiento educacional. Vamos a escuchar las palabras de su directora para invitarlos a ver iniciar este día conmemorando a todas las mujeres de la comuna, de la provincia y de todo nuestro país. Para conseguir que seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres. Esta escuela fue creada por una mujer que quería marcar la diferencia en nuestra comuna, educando mujeres y por ello hoy la Escuela Inoes Muñoz de García realiza esta intervención musical por el compromiso que tenemos con nuestra comunidad, siendo un aporte al desarrollo integral de niños y niñas para hacer una sociedad más justa. Queremos dejar huella creando recursos para sensibilizar, visibilizar y educar en el camino de la igualdad de derechos, deberes y oportunidades entre mujeres y hombres. Así como aportar nuestro granito de arena para erradicar la violencia contra la mujer. No puede haber paz, ni progreso, ni igualdad sin los mismos derechos de la participación de las mujeres. Y no puede haber igualdad de género sin el goce de las mujeres en su derecho. Nosotras debemos seguir hacia adelante por todas las mujeres que lucharon y las que lo siguen haciendo día a día. Por ello, como escuela, tenemos la responsabilidad de educar a través de distintos recursos y estrategias para que podamos generar un mayor impacto y un cambio de mentalidad en la igualdad de oportunidades para las mujeres. Porque todos los días debemos ser valoradas y respetadas. Un saludo cariñoso para todas las mujeres de la comuna, principalmente a las que forman parte de nuestra querida Escuela IMG. Mamitas, funcionarias, niñas, un saludo para cada una de ustedes. Y también para las mujeres que forman parte de la querida Escuela Luis Urebe Díaz. Muchas gracias. Estamos entonces aquí en vivo y en directo en la calle San Martín en el Frontis de la Escuela Inés Muñoz de García, donde niñas desde kinder a octavo básico de este establecimiento educacional van a realizar aquí justo en la calle, donde lo estamos viendo, una intervención artística. Queremos compartir con ustedes, queremos iniciar el programa del día de hoy, este 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, con estas niñas que van a realizar, están iniciando ahora esta intervención. El Día Internacional de la Mujer, con estas niñas que van a realizar, están iniciando ahora esta intervención. El Día Internacional de la Mujer, con estas niñas que van a realizar, están iniciando ahora esta intervención. Somos más fuertes No nos importa lo que diga la gente No nos importa porque somos Las hijas del sol Somos las hijas del sol Somos la revolución Dijo que no, original Y pillo, taki, jaja, party Muda, no es la maldad Me damos la voz Para mostrar al mundo Que somos fuertes Siempre más esplandecientes Es hora de que se despierte Somos las hijas del sol Las hijas del sol Somos para mostrar a la luna Somos las hijas del sol Y yo sí, por eso Hoy decimos que no No nos importa lo que diga la gente No nos importa porque somos Más fuertes No nos importa lo que diga la gente No nos importa porque somos Las hijas del sol Las hijas del sol Se trenzan y piro Y no les importa lo que opines tú Somos las hijas del sol Cantamos para la luna Somos las hijas del sol y desde el corazón Somos las hijas del sol, casamos para la luna Somos las hijas del sol y desde el corazón Hoy decimos que no nos importa lo que diga la gente No nos importa porque somos más fuertes No nos importa lo que diga la gente No nos importa porque somos las hijas del sol No nos importa lo que diga la gente No nos importa porque somos más fuertes No nos importa lo que diga la gente No nos importa porque somos las hijas del sol ¡Bravo! Ahí tenemos entonces iniciando este matinal con esta linda intervención que además el tiempo lo confesió. Recordemos que ha estado lloviendo bastante desde anoche y ahora se abrió un poquito el cielo para que estas niñas pudiesen entonces realizar esta intervención. Vamos a ver si podemos conversar con alguna de las personas que está acá. Vamos a esperar a ver que termine la presentación. En este momento se encuentra hablando entonces la directora del establecimiento educacional. Vamos a ver en esta linda intervención con Gabriela, la directora entonces de la Escuela Inés Muñoz de Caché. ¿Cómo estás Gabriela? Claudia. Perdón. Claudia, entre tanta gente perdona Claudia. Oye Claudia, bueno, iniciando un nuevo año escolar y con esta linda actividad que realizaron con las niñas del establecimiento, me imagino que vienen con todas las ganas, ¿no es cierto?, para este 2024. Así es, muchas gracias también por acompañarnos. Esto es una actividad que ya realizamos por segundo año. La idea es que nuestras tradiciones no se vayan perdiendo. Queremos realzar también este día que ha sido de mucha lucha. Nuestra escuela fue creada por una mujer, por eso consideramos importantísimo que se realicen estas actividades y que cada día nos vayamos visibilizando más en la igualdad de oportunidades. Niñas en puesta en escena que pudieron estar ensayando en estos poquitos días. Así que muchísimas gracias a las familias que confían en nosotros y que podemos lograr que se hagan estas actividades. Bueno, muchas gracias, que tengan un súper buen comienzo y un año muy exitoso. Muchas gracias, para ustedes igual un excelente año. Gracias, gracias. Mira, ahí estamos entonces, continúan las niñas entonces de la escuela Inés Muñoz de García, ahí con su intervención artística. Y vemos también al frente de la calle todos los papás, las mamás, cómo están ahí apreciando esta presentación que están realizando acá el día de hoy, 8 de marzo. Día internacional, entonces, la mujer se conmemora una vez más aquí en la comuna de Castro desde las distintas instituciones y en este caso desde la educación, desde una escuela emblemática, una escuela pública que es la escuela Inés Muñoz de García. Lindo momento, sin duda, lo que estamos viendo en pantalla. Es lo que refleja el sentir también en este día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y que nazca de las bases también de nuestros estudiantes, desde nuestras unidades educativas. de que estos momentos de encuentro nos llamen también a la reflexión, de lo que nos falta hoy como sociedad, de las cosas pendientes que tenemos también en cuanto al género femenino. Pero esto también muestra que hay un compromiso desde los más pequeños, desde las más pequeñas, y pasemos revisando las imágenes justamente de este día tan especial. ¡Gracias! 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 Bueno, ahí estábamos entonces compartiendo con todos ustedes el inicio de este día viernes 8 de marzo aquí desde el centro de la ciudad de Castro, justo en el frontis de la escuela Inés Muñoz de García con esta presentación, esta intervención artística como comentábamos inicialmente de las niñas de kinder a octava básico. Mira, ahí me están mirando algunas, me dieron ya el pie para ello, antes de irme Claudio y volver contigo de estudio, vamos a ver. Ah, pero parece que no han terminado y yo me estoy metiendo ahí. Vamos a preguntarle. Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Tu nombre? Alondria. Oye, ¿y enseñaron mucho esta presentación? ¿No? ¿Y tú cómo te llamas? Mia. ¿Mía? ¿Y fue muy difícil aprenderse esto? No. ¿Saben por qué están bailando hoy día? Por el Día de la Mujer. Muy bien. Bueno, ahí dejamos estas niñas. Y bueno, ahí están volviendo, me imagino, todos a sus salas, a sus aulas para continuar con este día. Que uno de los factores que cada persona, cada mujer puede salir adelante, que es la educación, que es lo importante, es la base del desarrollo de cada persona. Así que ellas vuelven a sus aulas a seguir estudiando, aprendiendo cada vez más. Y nosotros volvemos contigo a estudio, Claudio, para más información en este día tan especial, que es el día viernes 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Gracias, Patricia. Bueno, estamos viendo en imagen también, como tú bien graficabas el momento con los estudiantes, la presencia también de los padres y apoderados, las mamitas que estaban ahí muy orgullosas también de la presentación de sus hijas. O sea, somos las hijas del sol y esta luz siempre las acompaña, todas nuestras mujeres, que este momento nos inste también a la reflexión. Y las cosas que están pendientes hoy en día también con la desigualdad y todo lo que conlleva y la lucha que han dado por muchos años. Patricia, ¿cómo has sentido este momento en esta jornada? Estuviste también durante la mañana, muy temprano, en el municipio. No sé si nos puedes anticipar un poquito de lo que vamos a poder ver en un rato más. Sí, bueno, el que cada niña, bueno, tú viste recién que le preguntábamos a unas niñas tan pequeñitas que supieran que es el Día de la Mujer y que, bueno, que dentro de lo que ellas van aprendiendo van conociendo. Y ya es como cada día es Día de la Mujer, como lo dijo ahí, vamos a escuchar más adelante a alguien que lo dijo hoy día en la mañana. Cada día es importante respetar a las mujeres en el trabajo, en la casa, en todos los ámbitos de la sociedad. Y que las niñas en las escuelas, en los establecimientos educacionales desde tan pequeñitas vengan empoderadas en ese sentido. Con ese concepto tan claro va a ser que se defiendan de flagelos tan importantes que todavía tenemos, Claudio, al día de hoy, en el 2024, que es la violencia de género. Recordar que hace algunos días también se hizo un avance importante en el ámbito legislativo con respecto a la protección o a la defensa de las mujeres en contra de la violencia de género, donde se están reforzando más los reglamentos, ¿no es cierto?, legalmente para poder ser protegidas. Ya vamos, yo creo que, a profundizar en eso con alguien competente para que nos profundice cómo se está abordando legalmente para que las mujeres cada día estén más protegidas con el tema del flagelo. Y que las niñas desde chiquititas se estén educando y tengan esto muy claro, también es una herramienta potente para que ellas puedan defenderse, ¿no es cierto?, como género. Bueno, nosotros, como te decíamos, te adelanto lo que tú me estabas preguntando, en la mañana temprano junto a Vilner Velázquez estuvimos en la municipalidad de Castro, en la municipalidad que hay unas calles de acá, en la sala de sesiones donde se realizó, o se está realizando, la verdad, una jornada durante la mañana, una jornada de capacitación y conmemoración que inició con un desayuno junto al alcalde de la comuna de Castro, para, de alguna manera, poder compartir más y conmemorar un día tan importante como es hoy día, que recordemos que más que celebrar, que muchas mujeres llaman la atención con respecto a eso, es poder recordar la lucha que se ha venido realizando durante generaciones para lograr igualdad en distintos ámbitos. Así que nosotros, desde acá, Claudio, ese es el adelanto que te puedo hacer de lo que estuvimos haciendo en la mañana, en la municipalidad, con este desayuno, y hoy día, además, la municipalidad, a partir de las 19 horas del Centro Cultural, va a tener también una jornada musical para las mujeres de la comuna, donde se va a realizar un tributo a los básquetes. Así que ahí están todas invitadas, todas y todos invitados, para que puedan disfrutar el término de esta jornada. Y durante todo el mes de marzo se van a estar realizando distintas actividades en torno a la conmemoración del Día de la Mujer que se va a celebrar aquí en Castro durante todo el mes. Así que ahí vamos a estar informando de cada actividad que se va a realizar durante las siguientes semanas. Claudio, nosotros ahora volvemos porque tenemos que seguir informando. Hay otros lugares en la comuna y en la ciudad donde se está realizando alguna actividad de conmemoración por el Día de la Mujer. Perfecto, Patricia. Muchas gracias por ese primer despacho en esta jornada. Y qué mejor que partir con nuestros estudiantes. Una presentación hermosa que realizaron también las alumnas de la Escuela Inés Muñoz de García. Y, por cierto, lo pudieron ver ahí también junto a sus papitos. Así que, muy buena jornada y un abrazo así como también reconocemos la labor y el trabajo de cada uno de nuestras colegas. que forman parte de Castro Municipio TV. Así que, Patricia, nos vemos en cualquier momento. Vale, nos vemos en un ratito. Muy bien. Ahí estaba Patricia Vargas desde el frontis de la Escuela Inés Muñoz de García con esta presentación que realizaron nuestras alumnas. Y también, a hacer un paréntesis, si bien es cierto, se hizo en el frontis de la Escuela Inés Muñoz de García, pero al frente, en la calle San Martín, que está la calle, que pasa justamente por ese sector, estaban todos los papitos y las mamitas compartiendo, disfrutando y viendo también la presentación de sus hijas. que, bueno, todo nace desde, o todo viene también desde el cimiento, desde el hogar, desde el colegio. Seguir trabajando en torno a ello. Y es un rol del Estado poder hacer las mejoras que se están pidiendo por décadas. Es el rol del Estado, protector, sin duda. Y no solamente debemos estar hablando del 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer, que se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Debería ser los 365 días del año. Eso es lo que debiera mandar siempre. ¡Gracias!